Bienvenidos a la historia 4, titulada El camino que lleva a Belén en esta serie de nueve historias de Navidad jamás contadas. Yelena, una muchacha privilegiada por la Virgen, explica un hecho extraordinario que le sucedió en diciembre de 1984. Cuenta que días antes de Navidad, en el cine de la ciudad de Citluc, proyectaban una película, entre otras, sobre el nacimiento de Jesús. La película empezaba a las siete de la noche. Marilla, una amiga y yo, cada tarde íbamos a misa y después nos quedábamos en la iglesia para hacer oración y para rezar el rosario. Yo tenía muchas ganas de ir al cine, pero mi padre me recordó la promesa que le había hecho a la Virgen de ir cada tarde a misa y, por lo tanto, no podía ir al cine. Me quedé muy triste, pero entonces se me apareció la Virgen y me dijo, No estés triste. En Navidad yo te enseñaré cómo nació Jesús. Y fue así como el día de Navidad, y tal como me había prometido la Virgen, tuve la visión del nacimiento de Jesús. Al principio vi un ángel, que enseguida desapareció, y todo se volvió oscuro. Poco a poco la oscuridad se transformó en un cielo estrellado, y en el horizonte vi a alguien que se acercaba. Era San José, con un bastón en la mano que caminaba, y al fondo un conjunto de casitas iluminadas en Belén. A un lado, y encima de una mula, vi a la Virgen al Señora, que parecía muy triste. Le dijo a José que estaba muy cansada y que quería probar si alguien les daba hospitalidad para esa noche. José le dijo, Ahí están las casas. Llamaremos allí. Llegaron a la primera casa y José llamó a la puerta. Uno abrió, pero al ver a José y a María, le cerró rápidamente la puerta. Esta escena se repite varias veces, e incluso en algún caso, apagan las luces del interior de las casas cuando ven acercarse a María y a José, para así impedir que llamen a la puerta. Los dos están muy tristes, sobre todo San José, que está confundido y turbado por estas actitudes de rechazo. Al pedir una posada para que la Virgen al Señora diera a luz, hijo, se nos negaron. Cerraron las puertas diciéndonos, No hay espacio. Esto sucede ahora en el mundo, en la familia, incluso en la niñez. Ya no hay espacio. No hay espacio para los tres corazones y se cierran las puertas, porque es más cómodo el mundo y sus distracciones que la oración y el servicio. María, aunque también está triste, le da coraje y le dice, Quédate en paz. José, el día de gloria ha llegado. Ahora quiero rezar contigo, porque hay mucha gente que no deja nacer a Jesús. Después de haber rezado, María le dice a José, José, mira, allá abajo hay una cueva con un viejo establo. Seguro que allí no duerme nadie. Estará seguramente abandonado. Y van allí. Dentro hay un mulo. Meten también el suyo delante del comedero. Usted recoge un poco de leña para hacer fuego. Mete un poco de paja, pero el fuego se apaga rápidamente, porque la leña y la paja están muy húmedas. María, mientras, intenta calentarse al lado de los mulos. Era una cueva pequeña, abandonada, fría, sucia, que nos acogió. La madre María y yo arreglamos esta cueva. La limpiamos, la ordenamos, sacamos todo lo inservible y todo lo que obstaculizaba que ese pequeño lugar se transformara en un sagrario, en el primer sagrario. El vientre de María se transformó en todo el pesebre donde junto al Hijo Dios, ya nacido, fui acogido, yo también y todos los hombres, para ser sus hijos y hermanos de Cristo, la palabra encarnada. Enseguida viene la segunda escena. El establo, hasta ahora poco iluminado, de golpe se ilumina como si fuera de día. Al lado de María está el niño Jesús recién nacido, que mueve las manitas y los piececitos. Tiene una cara dulcísima y parece que sonríe. El cielo, mientras, se llena de estrellas luminosas. Encima del establo veo a dos ángeles que tienen algo en la mano, muy grande, como si fuera una bandera, donde se lee, te glorificamos, oh Señor. Y encima de estos dos ángeles, hay una hilera más de ángeles que cantan y glorifican a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Mientras tanto, José siente un gran dolor al ver al Hijo de Dios y a su Madre María en tan grande pobreza. Pero la presencia de los dos corazones transformó ese lugar y transformó mi vida en una eterna alegría. Porque me encontraba ante el prodigio de la Virgen, que daba a luz al Redentor del mundo. Y fui, por misericordia, escogido para ser el primero de los hombres ver tan grande prodigio celestial. Pedimos a San José que interceda para que sus corazones se encuentren verdaderamente con María, sean perfectos colaboradores con ella, y reciban y se encuentren con el Dios que salva a Jesús. Un poco más lejos del establo, hay un grupo de pastores que custodian sus rebaños. Están cansados y algunos ya duermen. De repente, un ángel se acerca a ellos y les dice, Pastores, escuchad la buena nueva. Dios ha nacido en medio de vosotros. Lo encontraréis en el pesebre del establo. Esto que os digo es cierto. Los pastores rápidamente van hacia el establo y se encuentran a Jesús, y se arrodillan y le ofrecen sus humildes regalos. María les da las gracias con delzura y les dice, Os doy gracias por todo, pero ahora os pido que recemos juntos, porque muchos no quieren acoger a Jesús nacido. Después de esto, y delante de mis ojos, desaparece esta escena y aparece una tercera. Veo en Jerusalén a los reyes magos que preguntan por Jesús, pero nadie les sabe decir dónde está. Hasta que ven la estrella que les lleva a Belén. Conmocionados y extasiados, los hombres sabios venidos de Oriente miran a Jesús niño. Se inclinan para adorarlo y le ofrecen los bienes preciosos de incienso, oro y mirra. María les da las gracias y les dice, Ahora quiero rezar con vosotros, porque hay muchos hombres que no quieren adorar a Jesús. Para el día 5, la historia titulada Presentación en el templo.